muy buenas a todos gente qué tal cómo estáis soy diowolf y estamos en un nuevo vídeo de de response online y bueno os traigo otro vídeo información y bueno hoy vamos a hablar del evento que van a meter nuevo en el juego con un evento más que nada va a empezar la nueva temporada de cajas de chrome craze ya sabéis cómo va eso que cada tres meses así cada época del año en cada estación del año pues suele meter una yo creo que es cada tres meses más o menos si suele meter y ésta se llama play patronage round cage vale aquí tenéis unas cuantas montañas para meter este es como un oso de fuego estas dos son especiales como las que hubo el evento pasado de las otras cajas de estas de huesudas que había un caballo verde otro y el otro en fuego un perro de hielo de fuego por eso pues esta vez será con cosas diferentes bueno va a salir un poquito ya sabéis de salgan hasta tres filiatras buena parte ya sabéis que cada vez que meten la nueva temporada de cajas te hacen el antes de que empiece el fin de semana antes de que empiece el tipo mítico evento que tienes que entrar al juego y matar por lo menos a un enemigo o un boss vale a un monstruo más que nada y que hay si lo hacéis todos los días de que dura el evento al de tantos días te darán una caja por cada día que hayas hecho eso esta vez os podéis aquí es del 24 26 de noviembre ya sabéis esto no hace falta le damos por los maestros embogados de dinero y bueno esto no da igual y esto es lo que nos interesa los dos vale el evento de ganar chrome grates gratis vale dispara a quien se abraza la tarde y gana hasta 3 frente a atrás con un príncipe gratis para aquí las cajas gratis inicia sesión en el juego y vence a cualquier criatura enemiga como monstruos jefes e incluso enemigos en el pc los bichos no cuentan vale tiene ser monstruos jefes o incluso enemigos en el pc esto pues el paso no es el juego os haces una mazmorra la diaria aleatoria normal que tarda 10 minutos y listo ya tenéis vale todos los días del viernes 24 empieza el día el viernes 24 hasta el 26 de noviembre que es el domingo empieza el viernes o sea tenéis que entrar el viernes a hacer una mazmorra el sábado hacer otra mazmorra y el domingo hace trabajo yo recomiendo así porque es más sencillo os aseguráis de que os de la caja sino si más que entrar y matar a un bicho vale ten en cuenta a los fines de este evento cada día comienza a las 12 y feliz a las 12 vale que las 12 de la mañana con las 12 de la noche y acá a las 12 de la noche supone no se significa comienza a las 7 pm del día anterior para ellos de la costa este de los estados unidos se ha recomenzado muchos esfuerzos con una carga gratis por cada día que participen las cajas bueno recibiremos si el domingo es 26 el martes 28 vale los delantes cajitas nos pueden salir cualquiera de estas monturas también van a sacar estas que vale que ahora las veremos aquí está la temporada de fin y atrás porque el martes 28 de noviembre y ya podrá comprar y podrá comprarlos en la sección con crates en con el store del juego cuando habrá un free natural es concreto de la portilla descubrir una garantía de los artículos incluidos monturas mascotas disfraces consumibles y más y aquí hay una muestra en algunos de los artículos que puedes descubrir este es el caballo de esta temporada que está guapísimo con estos cuernos de fuego está brutal vale o sea a mí si me toca este o el oso sobre todo el oso que me flipa estaría contentísimo mirar la cola de fuego está brutal tío o sea estas nuevas monturas están brutales me siguen gustando más las que estaban de la tornas eléctricos de hace tiempo y las de las hierbas esas que eran como raíces y verdes que están brutales pero éstas están guapísimas a mirar este camello que parece un dragón con la cabeza de un dragón esto está brutal luego está el oso a mí este oso me flipa gente yo quiero un oso de montura y esto me encantaría que me tocase pero en tres cajas es muy difícil que toque una pero bueno es cuestión de suerte no y esta es la skin que meterían nueva vale supongo que también te pueden tocar las cajas que está guapa es una tronas de fuego está chula me gusta más la que hay ahora ésta es demasiado fuego pero está bien también y estas son las nuevas mascotas me dice así un poco mocoso es que ando mal vale no os preocupéis ando con catarro no se me quita ni me iba atrás esta es un escorpión que está chulo este es un catete está un poco en mi río sin comer y estas son las monturas especiales vale además los elementos anteriores también puede ser afundado de recibir uno de los siguientes motivos estraba extremadamente raras o disponible en frente atrás con que estas se pueden salir si tiene mucha suerte como las otras tres que hubo que ya sabéis que era el caballo ese de veneno verde el perro de hielo el tigre de hielo y el perro sagoso ese de juego que ha venido en la caja está los muertos pero éstas están guapísimas sobre todo las que más me gustan de éstas es esta tío este caballo está guapísimo gente ya me encantaría tener este caballo está brutal yo creo que es la montura que ahora que más me gusta está guapísimo y esto es como la leona o el tigre este que no está mal pero vamos teniendo estos dos vídeos estos dos sería feliz sobre todo este este me encantaría pero es difícil y luego lo mismo es siempre van dos antiguos nacidos del fuego que también meterán estatuas y demás de y cosas para las casas y un poquito más este al vídeo que os quería hacer de información vale para que sepáis que viene un nuevo evento que el día 24 empieza hoy es miércoles este viernes empieza el evento y acaba el domingo vale eso tenéis que entrar como os he dicho antes hacer una morra aleatoria o matar a un boss o lo que sea o a un monstruo y ya tendréis asegurar la caja y el día 28 ya os la daréis pues eso hacerlo viernes sábado y domingo y el 28 os darían tres caras y lo hacéis solo dos días dos casos hacéis un día una caja es una face pues cero caracas lo he dicho gente espero que os ha gustado el vídeo que os guste estos vídeos informativos un saludo a todos y hasta otra agua no 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 no